La próxima semana se presentarán propuestas para lograr una ampliación al gasto para el campo. En caso de que el proyecto de presupuesto para el próximo año se apruebe, el campo será uno de los principales afectados. El plan es recortar más de 22 mil millones de pesos en ese sector. Líderes de organizaciones agrícolas y diputados advierten que la disminución de un 29% en los programas de campo impactará en la pobreza alimentaria. El senador y secretario general de la Confederación Nacional Campesina, Manuel Cota, asegura que su organización prevé confrontar con inteligencia política y concertación esa reducción, sin distanciarse del Ejecutivo Federal al que le corresponde la aplicación de la política de apoyo al campo. Pero esa postura no es compartida por la Unión Campesina Democrática. Su coordinador en la Ciudad de México, Óscar Hernández, considera que se debe replantear la inversión económica proyectada para el año entrante en el campo mexicano. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Benjamín Grayem Ruiz, estima que de concretarse los recortes presupuestales proyectados, se generarían condiciones adversas en el sector agrario, las cuales afectarían los avances logrados en materia de autosuficiencia alimentaria y desarrollo de la economía. En ese sentido, Guadalupe Hernández Alcalá, integrante de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados, considera que se debe replantear la inversión propuesta por el Ejecutivo Federal, pues son muchas las carencias que manifiesta el sector. En el proyecto de egresos de la Federación 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone disminuir 22.669 millones de pesos a la inversión agrícola y ganadera del país en relación al año pasado. Esto reduciría fondos en 31 programas del campo y hará que al menos otros 21 desaparezcan. Será a partir de la semana entrante cuando en el Pleno de la Cámara de Diputados se revise a fondo la iniciativa federal. Ahí los diputados presidentes de las Comisiones de Agricultura y Sistemas de Riego, Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca, presentarán sus planteamientos de ampliación al gasto para el campo, esto con el fin de que los gobiernos estatales estén en posibilidad de apoyar los microproyectos productivos dejados al margen en el proyecto de egresos de la Federación 2017.